El deporte oaxaqueño ha destacado durante los Juegos de la CONADE 2023. Con más de 10 medallas en diferentes disciplinas, algunas atletas han sido condecorados hasta con 5 medallas gracias a su excelente desempeño. Las disciplinas donde Oaxaca ha ganado preseas han sido natación, atletismo y boxeo. Este último con dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, siendo los pugilistas del primer lugar Jesús Félix y Edgar Pinacho, en la categoría mosca y pluma respectivamente. Por su parte, Constanza Rueda obtuvo el puesto número 1 después de completar el triatlón infantil en la modalidad sprint de la rama femenil, al detener el cronómetro en 20 minutos 53 segundos y 7 décimas. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Sara la Sirena Monroy, sumando un total de 5 medallas en diferentes categorías de natación, convirtiéndose así en una revelación del deporte acuático en los Juegos de la CONADE 2023 y poniendo sin duda el nombre de Oaxaca en alto. No se trata nada más de hacer un evento para vestir y engalanar un municipio, sino como es un evento deportivo, los atletas oaxaqueños lo que buscamos es que realmente tengan un beneficio directo. Meganoticias, Humberto Almedo.